Son las 7 y 46 minutos de la mañana, estamos de vuelta, esto es Buenos Días por VPI TV. Recientemente se ha documentado y se ha revelado un incremento de niños trabajando en varias partes del mundo. Para hablar sobre este tema nos acompaña el día de hoy Esmeralda, ella es delegada y vocera de una ONG llamada MOLOGNATS, es una instancia de articulación de los movimientos nacionales, grupos, asociaciones y organizaciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores de América Latina y del Caribe. Hola Esmeralda, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación y bueno aquí también ¿Me escucha Esmeralda? Sí, sí, se la escucho bien, ¿usted me escucha? Sí, quisiera que nos hablaras un poco acerca de la fundación y qué hace que una niña como tú se motive por estos temas. Bueno, primero que nada en mi organización que las siglas son MOLOGNATS, Movimiento Latinoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores organizados en Latinoamérica y en el Caribe, nos encontramos en 10 países y seguimos por más, en el cual nuestra organización se basa en defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero principalmente de la infancia trabajadora ya que estés mucho más vulnerada. Entonces en nuestra organización nosotros, los propios niños, niñas y adolescentes somos los protagonistas y somos los que dirigimos nuestra organización en base a acciones, alzando nuestra voz y también pues poniendo en frente que los niños, niñas y adolescentes también tenemos una opinión y es válida y queremos defender nuestros puntos de vista, propuestas y soluciones frente a diversas problemáticas que pues también pasamos, ¿no? Sí, Esmeralda, muchos niños son obligados en salir a trabajar para ayudar a su familia y poder comprar los alimentos, lo básico. ¿Los niños conocen cuáles son sus derechos y nos los pudieses compartir? Bueno, en nuestra organización nosotros promovemos mucho lo que es la formación en los derechos. ¿Qué derechos tenemos? Porque tenemos compañeros que recientemente ingresan a la organización, no saben que tienen derecho a una alimentación, no saben que tienen derecho a una educación de calidad, no saben que tienen derecho a la salud, a la vida, a una familia, entre otros derechos a los servicios básicos, un ambiente sano, al respeto, entre otros derechos que incluso para nosotros el amor es uno de nuestros derechos, este, que nosotros consideramos importantes. Entonces, en nuestra organización nosotros promovemos eso, que todos conozcan sus derechos y no solamente los que están organizados, sino también los niños, niñas y adolescentes que no están organizados. Uno de los temas que se trata, como bien se dijo, es el tema del trabajo, ya que muchos de nuestros compañeros, también otros niños, niñas y adolescentes, pues salen de sus casas a trabajar, ¿no? Por diversos motivos. El principal motivo, pues como sabemos, es este, por necesidad económica, también hay necesidad de, otros quieren como conseguir más experiencia en trabajo, otros niños también quieren poder aportar a su familia, a su canasta básica familiar, y otros también cubrir sus propios gastos, ¿no? Algo que tenemos muy en claro en nuestra organización es que hay dos tipos de cosas que la sociedad y también los gobiernos deben entender. ¿Qué es la explotación y qué es el trabajo digno? Como movimiento y también como personas humanas nosotros estamos en contra de la explotación, que se ve, ¿no? Muchas veces en diferentes partes de Latinoamérica y en el mundo, donde niños son obligados, pues, a trabajar más de las ocho horas, sin un salario justo, con violencia, y, pues, cuando no se le respeta su dignidad ni su integridad, y más que nada, cuando él no se siente bien trabajando ahí. Entonces, estas son unas formas de explotación en las cuales nuestra organización también está en contra. Pero nosotros sí estamos a favor del trabajo digno, donde se te respete, respeten tus horarios de trabajo, ya que para nosotros también el trabajo es algo formativo y cultural, siempre y cuando no pulnere ninguno de tus derechos. Pero la lucha sigue, ¿no? Porque sabemos que la explotación es algo que va día a día y también otros tipos de denuncias, otras cosas y violencias que se arremeten, ¿no? Contra los derechos de los niños y como movimiento tratamos de erradicar la explotación, pero como dije, no el trabajo digno. Claro, pero es que un niño debería estudiar, ¿no? Debería estar trabajando. Eso, por supuesto, depende de las leyes de cada país. Recientemente en Estados Unidos veíamos una denuncia de una empresa de comida rápida que aparentemente había empleado más de 300 niños entre 9 y 10 años. ¿Tiene un niño de 9 años la capacidad de discernimiento para saber si es un trabajo digno o si es explotado? Exactamente. En nuestra organización no solamente tenemos adolescentes, nuestros compañeros son de 5, 6, 7, 8, 9 años que van en acompañamiento de su familia, ya que nuestra organización es una segunda casa, una segunda familia en la cual aprendemos todos, ¿no? Yo sí tengo muy en claro que la explotación es un tipo de violencia que, pues, ha causado diferentes dificultades a los niños. Muchas veces se dice, no, los niños solamente deben estudiar. Y es cierto, todos los niños, niñas y adolescentes deberían de estudiar, pero la realidad en Latinoamérica, en uno de los países que la pobreza, las dificultades y también el derecho a la educación se ve tan vulnerado, nosotros también trabajamos de manera digna, como digo, nosotros nos sentimos bien o ayudamos en nuestra casa o ayudamos en algún tipo de negocio familiar, en ese tipo de trabajo nos ayudamos y, pues, ese dinero que recolectamos lo ayuda, lo invertimos en nuestra educación, porque la educación incluso en diferentes países, incluyendo en el Perú, ya no es gratis. Entonces, yo actualmente trabajo en un restaurante, en un negocio familiar. Entonces, también estoy estudiando justamente después de la entrevista, voy a ir a estudiar y así muchos de nuestros compañeros, ¿no? Entonces, nosotros no queremos que se diga, ¿no? Como que nuestra organización defiende la explotación, lo cual no es cierto. La explotación no es justo ni para un niño ni tampoco para un adulto. Claro, Esmeralda, una cosa es poder colaborar con un negocio familiar y otra cosa distinta es trabajarle a una empresa donde no están los padres presentes y el niño no tiene las herramientas para poderse defender ante una situación difícil, porque el niño está para que lo protejan, no tienen la capacidad de saber si es una situación donde él se está exponiendo física, mental, emocionalmente. Sí, justamente con la noticia que salió sobre los niños que estaban trabajando en el KFC, me parece, en un... No, es un McDonald's. Es un McDonald's, perdón, donde estuvieron los niños, pues, de todas formas no expuestos, con las freidoras, con los instrumentos cortantes, cuchillos, entre otras cosas. Y bueno, en este caso, primero que nada, los niños fueron contratados de manera, pues, ilegal, ¿no? Porque no fueron reconocidos, no tienen un pago justo y se ha trabajado más de mucho tiempo con ellos. Y pues, de todas formas, son muchos niños que tampoco tienen identidad. En este caso es un caso de explotación y ese está muy bien que haya sido denunciado y me parece correcto de que incluso se haya multado a la empresa porque ha sido de una manera ilegal y de niños de 10 años. Sabemos que entre las normas el trabajo está permitido a los niños, niñas y adolescentes mayores de 14 años, ¿no? Entonces, nosotros, como dije, lo que sí queremos que se diferencie es la explotación y el trabajo digno. Hay una gran diferencia, pero también se entiende que hay un proceso en el cual se debe entender, ¿no? Por eso nosotros también apostamos porque se den más espacios de participación a los niños, niñas y adolescentes. Y tampoco no solamente se nos vea como objetos de protección, no solamente queremos que nos vean como eso, sino también como objetos y personas de derechos, generados de cambio, como personas que tenemos voz y también tenemos voto a pesar de que no hayamos cumplido los 18 años de edad. Claro, es que, mira, en muchos casos incluso los padres propician que el niño salga antes de los 14 años a trabajar, lo cual está errado porque el niño debería dedicarse a formarse, a tener otro tipo de instrucción. Y ciertamente, como tú señalas, la ley puede establecer que el niño trabaje con la autorización de su padre a partir de los 14 años, pero con un horario determinado y limitado para que pueda también poder cumplir con sus actividades escolares. ¿Ustedes como organización le brindan este tipo de asesoramiento a las personas que acuden a buscar ayuda? Sí, en nuestra organización también ha habido muchos niños que sufrían explotación y ellos no lo sabían. En nuestra organización hemos hecho y seguimos haciendo este proceso de formación en el cual también existe esta diferencia entre qué es explotación y qué es el trabajo digno. Entonces, cuando ingresan a la organización conocen sus derechos, conocen que también son ciudadanos y protagonistas y conocen qué es la explotación y qué es el trabajo digno. Es en ese momento donde los niños que sufrían explotación se alejan de eso, renuncian a su trabajo y pues siguen ese proceso de sanamiento, por así decirlo, en el cual pues todos los daños también que se causa son identificados y no se vuelven a repetir, ¿no? Porque es cierto que la desinformación incluso en los más pequeños más que nada pues existe, ¿no? Y dicen que cualquier trabajo puede ser digno y no se sabe si es digno o es explotación. Entonces, es lo que también en nuestra organización enfatizamos mucho para que se pueda hacer esta diferenciación porque sabemos que lo ideal para nosotros y para el mundo creo que es que un niño estudie, ¿no? Se divierta, esté en eso, pero viendo la realidad y también enfocándonos en la realidad, no nos ofrecen eso. No, no, el Estado no nos paga nuestra educación, nuestra alimentación, nuestro hogar, nuestra vivienda y sin considerar que hay niños que no tienen padres o son los únicos que pues sustentan su casa, ¿no? Claro, pero también esa es responsabilidad de los padres, Esmeralda, poderles proveer eso a los niños porque hemos visto muchas situaciones donde está en riesgo la vida del niño por esos trabajos que realizan que no están aptos para ellos y los padres están de acuerdo con esta situación. Entonces, es un tema bastante delicado porque el proveedor debería ser el padre y quien le garantice esa protección a la integridad física para que el niño pueda desarrollarse es el padre. ¿Cuáles son los testimonios que tú has recibido en tu ONG sobre los trabajos más difíciles que le ha tocado hacer a estos niños? Bueno, en nuestra organización nosotros tenemos diferentes experiencias. La mayoría también de nuestros compañeros trabajan en lo que es la agricultura y la ganadería, ya que también es, digamos que es algo cultural, en lo que se hace con prácticamente toda la familia, en ahí intervienen todos. Entonces, es algo que hacen para sustentar sus gastos y también pues alimentarse, ¿no? De sus propios productos. Otro trabajo también que se realiza son como los niñeros o niñeras, ¿no? Entonces, son los que cuidan a los menores, como sabemos, y pues los atienden bajo cierto horario y con ciertas precauciones. Uno de los trabajos que nosotros hemos considerado y nos contaron, uno hemos identificado como explotación, era cuando una de nuestras compañeras trabajaba, me parece, nueve horas en el cual trabajaba en una tienda de regalos, algo así. Entonces, ella ayudaba a empacar algunas cosas, donde se vendían peluches y esas cosas. La cuestión ahí es que la señora, la dueña del lugar, no, la trataba primero que nada interiormente, le faltaba el respeto y segundo también, ella también quería un espacio para seguir haciendo sus tareas mientras no, pues no trabajaba, ¿no? Entonces, la señora también a veces llegaba más tarde y al final nuestra compañera se quedaba trabajando más de las horas que eran permitidas y también que habían quedado en acuerdo, ¿no? Porque la señora llegaba más noche, entonces nuestra compañera también era un poco, era muy peligroso de que termine su trabajo y en altas horas de la noche regrese a su casa. Tomen en cuenta de que había una distancia entre su trabajo y su casa. Y otra cuestión es que tampoco le pagaban, este, lo justo por los, por las horas de trabajo en las cuales, este, pues estaba trabajando, ¿no? Entonces, en allí hemos identificado un caso de explotación y nuestra compañera al darse cuenta de eso, pues renunció a su trabajo, renunció a eso y, pues, efectivamente le dijo a la señora que ese es un caso de explotación. Se hizo un proceso también, este, con la dueña del lugar y ella tampoco sabía, pero era consciente de que no era correcto que haya entrato así, no, porque incluso es, eso se puede denunciar. Entonces nuestra compañera, este, entendió eso, hemos hecho ese proceso también con otros, eh, de nuestros compañeros, en el cual, pues, se identifica este caso de explotación y se deja eso, lo cual, pues, perjudica, ¿no? Esmeralda, gracias por compartir tu experiencia, tu trabajo desde esta ONG. Definitivamente un caso de abuso, un niño y hasta un adolescente no está preparado para resolver estas situaciones de riesgo. Queda claro en este tema que son los padres los responsables de que los niños puedan desenvolverse en las áreas que le corresponden a las edades que le correspondan. Gracias por acompañarnos. Feliz día para ti. Muchísimas gracias igualmente. Y bueno, como dice nuestro, eh, en nuestra organización, nada sobre nosotros sin nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos hoy compartiendo, eh, con ustedes este punto de vista de Esmeralda, es una joven que ha tomado la iniciativa de formar su ONG para brindar asesoramiento a los niños sobre sus derechos. Sobre este tema, vale la pena decir que son los padres los responsables de poderles proveer a los niños. Ellos no tienen las condiciones para enfrentarse, sobre todo, a trabajos que impliquen situaciones de riesgo. Nosotros a esta hora hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten. Tenemos una interesante entrevista por allí en Buenos Días. Los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.